Pues no se me habría rascado y me he hecho daño, ¿va? Por Dios, ¿pero qué les pasa? Seguro. ¿Te imaginas qué son esos dos? A ver. Gracias. Da miedo, que han dicho. Espérate, ¿cuál es? Lo bloqueo. Esta noche voy a hacer batallas con la gente. ¿En serio? Pues sabéis que mi padre ve los vídeos de Juan y yo no lo sabía. En serio, te lo juro. Me dijo con quién estabas haciendo antedirecho en el cuarto. Y yo con Juan Marino, no sé qué. Y me dice, ¿en serio? Y digo sí. Y digo sí. No sé qué dice, hostia. Si yo me veo los vídeos de... Mira. Qué grande es tu padre. Me quedé. Y algunas veces se mete en su directo y todo. No está, tío. No está, tío. Digo. Y comentaba algo, no. Solo lo ve. Pero no sé si habrá comentado algo. Alguna vez. Hostia, la oreja. Que me duele. Disculpa, por qué. Joder, qué casualidad. Te lo juro. Me quedé. Igual que tú te acabas de quedar. ¿Dónde vas? ¿Qué dice? A ver qué dice. Vale. Me quedé muy pillada. Es que... No me lo esperaba. ¿Qué sueño tengo? ¿Qué sueño tengo? Mi mío. Un grande Juan. Ya vi. A mí me cae súper bien. A mí me cae súper bien. No me cae súper bien. Que van a ir para allá Tienen novio No Odio tener pelo mojado Yo y Juan en la discoteca Habría que veros, vamos Hombre Mis vecinos castivos están siempre, hijo Menos mal que no me he dormido Porque si no cualquiera duerme Dile que se relaja Y yo es que no veía Necesito tu hija Está en mi Perfil, me subo Venga, únete Vale ¿Por qué tengo esta parte más moja que esto? ¿Esa no eres tú? Pues claro, eso yo ¿Que me voy a poner una foto del Pinterest De perfil o qué? No entiendo No entiendo ¿Cómo no voy a aparecer? Vamos a ver Si no se me ve la cara Si no se me ve la cara Se me ve el pelo y el cuerpo No entiendo Y yo